Los pobladores de las diferentes localidades de Cajamarca como Puña, Vista Alegre, entre otras, denuncian obras inconclusas de agua potable. La tierra donde nació el presidente de la república, Pedro Castillo, a quien un día decidieron apoyar, hoy se sienten abandonados, sin agua y desagüe, infraestructuras sin ser terminadas y personas que reclaman un pago que no les llegaron a cumplir. Esto luego de que la fiscalía decidió abrir una investigación contra el jefe de estado por presuntamente liderar una supuesta organización. De acuerdo con el reportaje de Panorama, los más perjudicados ante ello han sido los pobladores, al menos 454 habitantes del distrito de Anguilla. Han sido privados de agua potable tras las investigaciones. Esto informaron. La obra tuvo una inversión de más de 3 millones de soles y el cual debería beneficiar a tres localidades de Anguilla, por lo que se construyeron módulos con la finalidad de que llegue agua potable. Sin embargo, no se logró instalar por completo y se encuentran abandonados. Cabe recordar que esa obra fue otorgada a la empresa de los hermanos Espino Lucana. En las imágenes que Panorama muestra, se visualiza los módulos de servicios higiénicos olvidados, puesto que los pobladores no han utilizado porque no se encuentran en funcionamiento. Un inodoro, un caño y ducha nueva, pero no completamente instalada. Incluso esos establecimientos no cuentan con puertas. Otro de los vecinos informó que deben sacar de un pozo de aguas turbias. Sin embargo, se ven en la obligación de cocinar y bañarse con ese mismo líquido. Entre otras de las denuncias que dieron a conocer los pobladores fue que no les pagaron, a pesar de que fueron los encargados de realizar las obras para el estado. Estos debieron ser cubiertos por la empresa que ganó la licitación, es decir, por el consorcio de los hermanos Espino. Algunos se les debe hasta tres meses de trabajo. Otra localidad de Anguilla afectada por las investigaciones del mandatario. Hace más de tres meses que los pobladores no ven a los trabajadores culminar con las obras que una vez soñaron y les prometieron. El proyecto consistía en una reservación de agua en la parte alta de los cerros, pero al estar la obra inconclusa no llega el agua a los módulos construidos. Cabe precisar que se han colocado los artículos para ser utilizados, pero no lo más importante, el agua. Asimismo, la empresa de los Espino Lucana ha dejado a los pobladores en peligro huecos que no están cubiertos, por lo cual cualquier ciudadano puede caerse. Esto fue lo que informaron.